La nueva química musical Chikuchi necesitas un poco de mi Caliente, 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 caliente Chikuchi necesitas un poco de mi Caliente, caliente, caliente Chikuchi necesitas un poco de mi Ahora si estas lista para el mmm 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 Ay papi que rico tu Ahora si estoy lista para el mmm mmm Chikuchi, kuchi, kuchiku, kukan 6, 7, 8, 9, 10 Sacude y baila mi mambo Sacude que baile hasta el sambo Sacude con nadie en Melanbo Pero si estás luz también te da guis que te rambo Sacude, y baila mi mambo Sacude que baile hasta el sambo Sacude con nadie el tambor One, two, three, three, pop Sacude y baila mi mambo Sacude que bailes hasta el tambor Sacude con nadie el tambor One, two, three, three, pop Cuckuti, cute, cute Bama Cuckuti, cute, cute, oh Cuckuti, cute, cute Bama Bama, bebeu Bama, bebeu Bella girl Bama Bama, bebeu Bama, bebeu Bella girl Duro, duro Cuchi 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 c Toma tra, que quiero que el divas entre la suya Toma tra, sigue en la tuba y no se huya Dame tra, toma tra, papi, dame tra Toma tra, te lo dije Toma tra, dame tra Dame tra, dame tra, toma tra, papi, papi Biko Contando Otten Mucho, mucho flow mucho, fuerte bajamelo s Santo pa bailarlo bien slow bien slow Víces suelta esa gata pero lento Y hacemos una atrevida para escuchar tembo Tembo Mucho flow, mucho porte bajamelo D Pietro pa bailarlo bien slow bien slow 今年 suelta esa gata pero lento Y hacemos una atrevida para escuchar tembo Tembo Mucho, mucho, mucho Lento, déjame sentir tu movimiento, let's go, mucho, mucho flow, you know, suéltale un bajo, rompechola, ya no se mete rola, pero sacude bien la cacerola y frontea, si vieras por un trago pelea, le mete duro a los plomes y en feca no titubea, no plantarmea, es una profesional, si la ves sacudiendo seguro te va a llevar, te tienes mal, dale mucho flow, más sube, tengo garantiza que tú sube, te llevo a la nube, diste donde guardes los fules, te confío en la viernes dirás, mucho, mucho flow, mucho fuerte, bájame, Lento, 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 perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, lento, 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 perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perre Es que esto es un perreo de esos que se vuelven locas. Esto es un perreo de esos que se vuelven locas. T3 T3 T4 T3 T3 T5 T3 T4 T4 T5 T4 T7 T7